Con gran ilusión iré a cantar, a debutar en el estado de Sonora y en una ciudad tan linda como Hermosillo, expresó Plácido Domingo al confirmar su presentación en la capital sonorense para el próximo 11 de octubre. El cantante de ópera español ofrecerá un concierto en apoyo a niños en condiciones vulnerables de la comisaría Miguel Alemán para quienes se construirá un albergue con lo que se logre recabar en el evento. La gobernadora del estado, Claudia Pavlovich Arellano, había adelantado el pasado miércoles la noticia de la presentación del tenor, misma que hoy confirmó en una conferencia de prensa en el Palacio Nacional de Bellas Artes en la Ciudad de México. Domingo, quien fue enlazado vía Skype a la conferencia, se mostró muy emocionado de volver a pisar un escenario mexicano, pues, aunque es español de nacimiento, aseguró que México es su vida porque marcó el inicio de su formación artística. Sonora en particular es una entidad que desea visitar, dijo el tenor, por la relación familiar que lo une a este estado y por la cultura que tanto le gusta. Con información de Eliana Alvarado, para elimparcial.com, Daniel Ríos. Vuelve el gran sorteo El Imparcial, te regala un auto y más. Primer gran sorteo el 7 de mayo, donde podrás ganar un auto Volkswagen Gol y varios premios más. Segundo gran sorteo el 23 de julio, donde podrás ser el afortunado ganador de un auto Volkswagen Crossbox. Y muchos premios más. Consulta bases y dinámicas en tu periódico El Imparcial. Sorteo El Imparcial. Previso de Gobernación 2016-0089-PS09.